En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí presentes, Padre José Juan de Gracia, Padre Anastasio Santander, queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y a través de las redes sociales del seminario. A todos pues un saludo muy cordial, deseando que el Señor siempre esté muy presente en sus vidas, especialmente les conceda mucha paz en su corazón. Mucha paz en estos días, en este tiempo en el que mucha gente vive con temores, con miedos, con desesperanza, pues el cristiano tiene que tener paz y transmitir paz a los demás. El evangelio de hoy es muy interesante porque se puede reflexionar sobre muchas cosas que nos presenta el texto de hoy. La primera es la crítica que hacen a Jesús, o a los discípulos de Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos no? El ayuno es ciertamente exigido por la iglesia dos veces al año, el miércoles ceniza y el viernes santo. Pero también pues es una práctica que la persona lo puede hacer, para mortificar el cuerpo, para ofrecerse al Señor, para agradar más y buscar más a Dios. La iglesia también nos enseña que hay muchas clases de ayunos, no solamente el ayuno corporal, sino también uno puede abstenerse de muchas cosas o ayunar en muchas cosas. Ayunar de aquellas cosas que más le gusta, ayunar de aquellas cosas que le tienen esclavizado. Entonces el hombre tiene que ser capaz de ayunar. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El amor a Dios. Es importante las motivaciones por las que nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, dona grandes cantidades de dinero a organizaciones sin fines de lucro. Pero lo hacen por altruismo, es decir, para que la gente sepa que se donó cierta cantidad de dinero, millones de dinero, para que la gente sepa. Entonces el fin no es contribuir a un mundo mejor, a un mundo de fe, a un mundo más creyente, a un mundo de caridad y de bondad, sino que sepan que yo soy bueno, que yo soy bondadoso, que yo soy generoso. Y así a lo largo de la historia han existido este tipo de personas que son en apariencia generosa, pero que en el fondo buscan egoístamente, pues, sobresalir. Entonces, también pues la iglesia siempre nos recuerda que tenemos que ayunar, y ayunar para agradar a Dios, ayunar solamente con esa finalidad. Por eso Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, que ponen su rostro todo triste para que la gente sepa que ha ayunado, sino por el contrario, lávate, perfúmate y que nadie sepa que estás ayunando. Así también podemos ver, por ejemplo, el sufrimiento. Sufrimiento, hay muchas personas que sufren, pero depende de cómo se lleve el sufrimiento. El sufrimiento se puede manifestar externamente. Entonces la gente se da cuenta que uno está sufriendo, pero también se puede llevar internamente el sufrimiento. Y no hace falta manifestarlo afuera. Entonces, la crítica de Jesús, pero lo interesante es la expresión de Jesús. Jesús se presenta como el esposo. No hace falta que ayune mientras el esposo está presente. Y esa es una de las características nuestras de nuestra fe. Esa característica de la fe judía era que Dios era innombrable. Yo recuerdo incluso el Papa Benedicto escribió una carta a los obispos, a los, para que tramitiéramos que no utilizáramos el nombre Yahvé. Porque Yahvé era exclusivo de los judíos, que ni ellos se atrevían a mencionar el Yahvé. Precisamente porque esa es la relación con el Dios Altísimo, con el Dios Soberano, con el Dios Creador. Una relación que ni siquiera mencionar su nombre. Es lícito para el judío. Y Jesús viene a mostrárselos como el esposo. Es decir, el hombre cercano. Jesús, en la fe cristiana, viene a revelarnos que Dios es nuestro Padre. No solamente un Dios, un Dios que está lejano, sino un Dios cercano. Y esa es la diferencia de nuestra fe cristiana. Que a ese Dios lo tenemos muy cercano a nosotros. Yo tengo personas muy cercanas, conocidas, que me dicen siempre que cuando salen de su trabajo van al Santísimo. O cuando antes era a su trabajo van a la Eucaristía o van al Santísimo. Y eso no solamente mujeres, hombres y mujeres, lo hacen. Y cuando trabajaba en Colón igual. Había un templo cerca de Zona Libre y la gente pasaba allí. Escuchaba su Eucaristía y luego se iba a trabajar a Zona Libre. ¿Por qué? Porque es un Dios cercano. La misa diaria, la misa dominical, es precisamente para estar cerca del Señor. No es un Dios que está a lo lejano y que yo no me atrevo ni siquiera a invocarlo. No. Si no, Él se nos presenta hoy como el Esposo. ¿Y el Esposo quién es para la Esposa? Pues la persona más cercana, la persona más de confianza, la persona que conoce todo del Esposo o de la Esposa. Entonces, el Esposo es el Esposo. ¿Por qué van a ayunar mientras el Esposo está presente? Pero también, pues, eso que se nos revela como Padre. Es más, se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a aprovechar la cercanía con el Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a aprovechar que el Señor se nos manifiesta y se hace presente en cada Eucaristía que celebramos? Que se hace presente y está en el Sagrario. Y no solamente en estas dos manifestaciones que sabemos que realmente está presente, sino que Él ha querido manifestarse en el prójimo. Él ha querido manifestarse en el desamparado, en el huérfano, en la viuda, en el despreciable. Como diría el Papa Francisco, en el descartable. En aquellos que la gente piensa que no sirve. Allí está el rostro de Cristo. Entonces, es una fe que nosotros tenemos que entender y tenemos también que vivir. ¿Qué fe vamos a transmitir? Sobre todo los seminaristas, ¿qué fe vamos a transmitir? Vamos a transmitir una fe que no conocemos. Vamos a transmitir una fe que no aprendemos. Vamos a transmitir una fe que quizás hemos aprendido así. Una fe real. Una fe donde Jesús está presente y Jesús acompaña mi vida cada día. Eso es importante. No sentirnos solos. Por ejemplo, los seminaristas que están en el seminario, están aquí porque Cristo se ha fijado en ellos. Ayer leíamos que Jesús miró a Levi y lo llamó. En otro texto dice, mirándolo con amor o mirándolo con misericordia, lo llamó. Es precisamente eso lo que nosotros tenemos que hacer. Sentirnos que somos llamados por el Señor. Vivir nuestra vocación desde ese llamado. El Señor nos ha llamado primero a la vida de fe en el bautismo. Y luego nos llama o nos quiere llamar a la gracia del sacerdocio. En el seminario. Pero también llama a los esposos. A veces encontramos matrimonios que no se quieren. Que se ofenden. Que se insultan. A veces encontramos matrimonios que la opción es separarse. Mejor me divorcio, me deparo. ¿Por qué? Porque esa relación, porque no se le enseñó a amar a ese hombre, a esa mujer. O sea, todos nosotros llamados a la felicidad. Sin embargo, esto... Hay personas que se preocupan por hacer que el hombre no sea feliz. Entonces, Jesús nos da esa relación. La relación que Dios tiene con nosotros es la relación de esposo. La relación que Dios tiene con nosotros es la relación de padre. La relación que Jesús tiene con nosotros es la relación de hermano. La relación que tiene con nosotros es que está realmente presente entre nosotros. Y estas, por ejemplo, las manifestaciones de María en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima Donde se manifiesta y se presenta, es precisamente para entender, yo estoy aquí Jesús está aquí, su madre está presente Los milagros eucarísticos, es para que entendamos, Jesús está presente Y cuando uno empieza a estudiar un milagro eucarístico Se da cuenta que todo lo que se ha llevado adelante en la investigación Se encuentra en la Eucaristía sangre humana Se encuentra sangre del corazón En una de estas manifestaciones de los milagros eucarísticos Decía, se encuentra un corazón maltratado Un corazón que ha sufrido una pasión, un sufrimiento De diferentes maneras se ha manifestado el Señor Y el Señor se nos regala también a través de los santos Que siguen y quieren seguir fielmente al Señor Pero hoy estamos nosotros llamados a vivir esta vocación de santidad Que Él quiere que nosotros vivamos Queridos hermanos, ojalá que nosotros aprendamos a tener A seguir a un Dios cercano No a un Dios lejano No a un Dios distante Sino a un Dios que está cercano Y que perdona nuestros pecados Y que está dispuesto a dárselos siempre a nosotros Entender que perdonar nuestros pecados quizás sea lo más grande Para vivir en amistad con Dios Ojalá pues que nosotros aprendamos Esto tan importante ¿Qué relación tengo yo con mi Jesús? No la relación de un Dios, de un Jesús que me hace milagros Solamente Y que lo busco cuando lo necesito No la relación de un Jesús que está lejano a mí Que yo vivo mi vida totalmente al margen de Jesús ¿Cuántas personas van a la iglesia y viven una vida al margen de Jesús? Totalmente apartados, totalmente lejanos a Jesús ¿Cuántas personas son creyentes pero su corazón está lleno de egoísmo De envidia, de celos, de rencores? Y no, el estar cerca de Jesús se nos invita a la conversión Por eso el texto al final dice A vinos nuevos, odres nuevos No se le pone, dice, un remiendo a una tela nueva La fe de Jesús es nueva La fe en Jesús es diferente a la fe judía Es diferente a la fe de los maometanos Es diferente a los budistas Es diferente a todas las religiones ¿Por qué? Porque nosotros proclamamos la cercanía de un Dios Porque nosotros proclamamos que Dios es nuestro Padre Porque nosotros proclamamos que Él camina en medio de nosotros Y que no nos ha abandonado y que está entre nosotros Y que permanece con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Entonces eso nos da confianza Eso nos da esperanza Eso nos da seguridad Y entonces eso nos lleva a luchar contra el pecado No podemos seguir nosotros viviendo en una situación de pecado Y decirles que yo soy así Es que no puedo No, es que el cristiano tiene que luchar Constantemente contra la situación de pecado Para precisamente estar disponible como recipiente Para recibir el vino nuevo de la gracia Que Jesús que se hace presente en el altar Nos conceda la gracia Acercarnos cada día más a Él Y buscarle con corazón bien dispuesto Que así sea Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Hermano, nuestra celebración ha terminado Podemos ir en la paz del Señor Gracias a Dios Que todos tengan un feliz día Recemos por las vocaciones Señor Jesús Tú eres el verdadero y único salvador de los hombres Pero tú has querido encomendar a tu iglesia La distribución de esa salvación Para ello llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de tu cosecha Que mande más obreros Bendice pues a los que hayan llamado y consagrado A su servicio de tu pueblo Y danos también más vocaciones a los dares religiosos Para que tu obra se le dice en el mundo Para ti nuestro y gloria eterno Padre Amén San Libor y San José Juegan por nosotros